Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video Solo funciona con dispositivos de COG Wi-Fi para toda la casa Conecta el dispositivo adicional a cualquier enchufe para expandir fácilmente la cobertura Wi-Fi Mesh Disfruta de una cobertura Wi-Fi adicional de hasta 140 metros cuadrados para eliminar áreas de señal débil conectando el DECO M3W Múltiples unidades DECO forman una única red para toda la casa que selecciona automáticamente la mejor conexión a medida que te muevas por tu hogar El control parental limita el tiempo en línea y bloquea los sitios web inapropiados de acuerdo a los perfiles creados para cada miembro de la familia La configuración es más fácil que nunca gracias a la aplicación DECO para guiarte en cada paso Este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en distintas categorías